Quería hacerte un par de consultas técnicas sobre el funcionamiento de píxel de Facebook. ¿Este píxel que nosotros ya hemos colocado en nuestra página del embudo nos sirve para hacer remarketing o para remarketing hay que crear otro tipo de píxel? No. Cuando tú insertas tu píxel en la landing, ¿no es cierto? Y en la página de gracias, la función de ese píxel es devolver información a Facebook para poder ver métricas, ¿cierto? Ok. Pero también cumple una función de juntar audiencias de personas que llegan a esas URLs, tanto las de landing page como de gracias, para que tú después a esas personas que vas a juntar en esas audiencias les muestres campañas, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Vamos al paso a paso. Buenísimo. Aquí en Facebook, ¿no es cierto? Tú vas a estar en tu administrador de anuncios y teniendo insertado el píxel en la página de la landing y en la de gracias, tú te vas a ir a esta opción. Acá en herramientas empresariales, en esta matriz, a la opción de públicos, ¿ya? Y en públicos. Esperemos a que esto cargue. Tú te vas a ir a crear un público acá, en este botón azul, crear público. Y lo que vas a hacer es crear un público personalizado, ¿ya? Le vas a dar clic ahí. Y acá te va a preguntar, ¿el origen de ese público? El origen va a ser sitio web. Porque va a ser información que tú vas a, digamos, obtener, ¿no es cierto? Desde la URL de tu landing y URL de tu página de gracias. Que eso Facebook lo toma como un sitio web, ¿ya? Entonces tú le das clic ahí y le das clic a Siguiente. Esperas a que se abre esta ventanita. Y acá lo que te va a preguntar Facebook es, ¿Cuál es el píxel que va a enviar la data a este público que tú estás creando? Muchas veces nosotros como anunciantes usamos más de un píxel por cuenta. ¿Por qué? Porque un píxel lo vamos a educar para registros, por ejemplo. Personas que dejan sus datos y que llegan a una página de gracias. Y eso Facebook lo va a detectar y va a hacer engordar, digamos, ese píxel con data. O puede ser un píxel que tengamos en la misma cuenta, con un objetivo distinto que podría ser una compra, ¿cierto? En este caso yo voy a usar el píxel de registros. Y lo selecciono ahí. ¿Ya? ¿Quiénes van a ser capturados, digamos, dentro de este público que vamos a crear? Tú le das clic acá en Evento. Y le pones acá Personas que visitaron páginas web específicas. ¿Ya? Y acá Facebook te permite tomar data hasta 180 días hacia atrás. Es decir, si tú insertaste el píxel hace 180 días atrás en tu landing page, por ejemplo. ¿Ya? Y hoy día creas el público, tú tienes la opción de detectar quién entró hace 180 días atrás a esa landing page. Porque el píxel guarda esa información. ¿Ya? Entonces, acá tenemos hasta 180 días. Como máximo. Estratégicamente, 180 días es demasiado. A lo mejor yo lo que uso son públicos de 15 días, de 30 días, de 5 días, etc. Va a depender de tu estrategia. ¿Ya? Entonces yo voy a poner el máximo. Y la URL, ¿no es cierto? Debe contener. Y aquí, contener. No usen esta es igual a, sino que contiene. Por ejemplo, diagonal landing. Si tu URL fuera jorgerivera.com diagonal landing. ¿Ya? O puedes poner la URL completa. jorgerivera.com diagonal landing. ¿Ya? Lo importante es que tu embudo tenga todas las URLs bien diferenciadas. ¿Ya? Porque si, por ejemplo, tu página de gracias dice landing guión 1, también esa data de esa página se va a pasar acá. Porque acá tú le pones contiene. Que contenga esto. ¿Ya? Por eso hay que ser bien claros en la definición de URL. ¿Ya? Ya. Entonces ahí tú tienes tu público. Y le pones un nombre. Por ejemplo, visitas a landing page. Jorge Rivera. O agencia. ¿Ya? Y una descripción. Entonces te está diciendo este público que todas las personas que llegaron ahí van a quedar guardadas acá. Incluso las que llegaron a la página de gracias. Porque para llegar a la página de gracias tuvieron que pasar por la landing. ¿No es cierto? Claro. Entonces si tú me dices, yo quiero sacar a los que llegan a la página de gracias. Porque ya se registraron. No tiene sentido incentivarlos a que hagan un registro si ya se registraron. Entonces, ¿qué es lo que hace esto acá? Excluir personas. ¿Ya? Y aquí les excluyes. Nuevamente el píxel de registro. Nuevamente acá personas que visitaron página web específica. Los días siempre haz los calzar con los que están juntando arriba. 180 días. Y acá contiene diagonal gracias. Entonces en este público van a quedar solo las personas que llegan a la landing. Y va a sacar a los que pasan a la página de gracias. ¿Ya? Pero para que eso ocurra tiene que estar esto. Acá tiene que estar todos. Se tienen que cumplir todos estos criterios. ¿Ya? Y acá tú le pones. Visitas a landing page Jorge. Excluyendo, por ejemplo. Página de gracias. Ya. Tienes que ser bien específico acá. O le pones si vas a numerar, por ejemplo, público 1. Y acá en la descripción le pones. Llegan a la página de gracias. Gracias y no llegan a la landing y no llegan a la página de gracias. ¿Ya? Esa es la forma de crearlo. Si tú, por ejemplo, quisieras solamente guardar a los que llegan a la página de gracias. Acá simplemente pones contiene diagonal gracias o lo que tenga tu página de gracias. Y le pones acá el nombre del público. Una vez que tienes esto, te va a quedar así el público. ¿Ya? Por ejemplo, yo acá tengo un público, reto TCBBG2. ¿No es cierto? Y te va a quedar de un tamaño. ¿Ya? Cuando tú haces la campaña, acá en el administrador de anuncios. Vamos a ver. Tú tienes que decirle a Facebook, dirige esa campaña solo a las personas de ese público. Que yo creé. ¿Ya? Que es un público personalizado. ¿Y eso dónde lo haces? Una vez que creas la campaña, el objetivo, por ejemplo, conversión nuevamente. Tú lo haces acá, en el conjunto de anuncios. Y en el conjunto de anuncios, tú vas a crear el conjunto de anuncios, no en base a información nueva. No en base a un interés nuevo. Sino en base a un público que ya tú creaste. Entonces, esperas a que esto se abra. ¿No es cierto? Yo acá lo estoy haciendo con una campaña que ya tengo. Pero esto lo vas a ir haciendo tú paso a paso al crearlo. Y acá. Acá. Esto te va a salir. Esto te va a salir así. Así. Cuando tú lo hagas por primera vez. Y tú acá le das clic. Esperas a que cargue. Y ahí, público personalizado. Le das clic. Y ahí seleccionas el público que creaste. ¿Ya? Entonces, tu publicidad va a ser dirigida solo a estas personas. Y lo demás, lo que ven acá. Bueno, si es varios países. Esto lo pones en todo el mundo. ¿Ya? Para poner todo el mundo. Simplemente le das clic acá. Explorar. Y hay países. Seleccionar todo. En todo el mundo. Pero en base a este público. ¿Ya? Y lo demás lo dejas igual. No tiene incidencia. Y ahí continúas en la creación del anuncio. ¿Ya? Ahí espero. La creación del público es un paso que se puede hacer en cualquier momento. Por ejemplo, ahorita mismo, antes de hacer la campaña. Para que vaya recopilando la data. En cualquier momento, siempre y cuando tú pegues el pixel con anticipación. Porque si lo pegas hoy, lo insertas hoy. Y le pones 180 días hacia atrás, no te va a tomar nada de data. Claro, claro. Claro.